Tú, yo la mente, y yo, y yo, solo quiero que lo pases bien Baby dime cómo hacemos, si después de aquí nos comemos Ya hemos hecho de todo, terminemos este trago y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú, me dañas la mente Y yo, solo quiero que lo pases bien Baby no pares de moverte, mueve cintura, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura, si me deseas Baby no pares de moverte, mueve cintura, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura, si me deseas Si me deseas, tini tini Escapadito sin que nadie nos vea, contigo sabes que yo voy pa' la que sea Aquí hace frío pero dormimos sin ropa, yo te caliento como un trajito a la roca Y yo quiero comerte desde el día en que te vi, pa' que en la mañana con tu ropa vale a mí Déjalo que fluya, que todo fluya, lo que aprenderé en que la lengua que me importa es tuya Química Química, que ellos tenemos Química, si no comemos, estoy que ver para creerlo Y estamos high, high, baby, sin prendernos Baby no pares de moverte, mueve cintura, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura, si me deseas Baby no pares de moverte y me cintura, ey, si tú me dejas Contigo yo quiero perderme pa' hacerte locura, ey, si me deseas Si me deseas Podemos hacerlo rico escuchando un par de temas de odisea Quiero repetirla aquella noche donde sea Mi amor, tú te ves tan hermosa hasta cuando peleas Juro no hay nadie más, ninguna como tú Pantallita en la boca, no baja la actitud Yo me la paso de revés pa' Puerto Rico Una noche soñando que lo estamos haciendo ricos Tú, roba mi noche Hoy no hacemos, después no respondes Quiero llevarte a Venecia, después vamos a Londres Baby no me va, cómo hacemos Si después de aquí nos comemos Ya hemos hecho de todo Terminemos este trajo y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú me dañas la mente Y yo solo quiero que lo pases bien ¡Use una! ¡Use dos hoche! Tini Dímelo baby Hi Music, Hi Flu Y así, hay alquímico, yeah, ja